Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Bienvenidos a este nuevo video de Ana, a la mexicanísima, que este canal es de ustedes. Y vamos a hacer el día de hoy, les tengo para ustedes una pasta, miren, deli, deli, deli. Va a estar sencillísima y vamonos rapidísimo con los ingredientes. Y los ingredientes van a ser los siguientes, tengo aquí 400 gramos de pasta, es esta de la marca Italpasta, y es de jitomate y espinacas, viene así de colores, pero puedes utilizar la que tú gustes. Tengo media cebolla, dos dientes de ajo, un poquito de sal, Tengo acá, ya acá hirviendo, 4 litros de agua, tocino picado, crema ácida, perejil picado, 190 gramos de queso crema, una taza de leche y pimienta, y sería todo. Y vamonos a empezar. Y lo primero que voy a hacer es, voy a poner a cocer la pasta, le voy a poner como una cucharita de sal, ajo, le voy a poner un pedazo de esta, de la media cebolla, como ya está hirviendo, lo único que voy a hacer, es que le voy a poner la pasta. Puedes hacerla con la pasta que más se te antoje, y que más te guste. Mientras se está cociendo nuestra sopa, la vamos a mover un poquitito nada más, suavecito, y ya tengo aquí en mi cacerola, ya la tengo caliente, voy a agregar el tocino, que ya lo tengo picado, no le voy a poner absolutamente nada de grasa, ya lo voy a poner a dorar con la pura grasita que tiene el tocino. Lo voy a poner a dorar con la flama muy, muy bajita, para que se alcance a dorar bien. Ahora, mientras se está dorando nuestro tocino, chequense bien lo que voy a hacer. En la licuadora, voy a poner el queso crema, lo voy a partir para que sea más fácil que trabaje la licuadora. Pongo el queso crema, voy a poner la leche, y voy a ponerle los 200 mililitros de crema y la voy a poner a licuar. Ya que tengo licuada la crema, la leche y el queso, del ajo que quedó y de la otra parte de la salada que quedó, la piqué muy finita y se la voy a poner al tocino y le voy a dar igual una doradita muy, muy rápida. Ya que se doró, ya que sofreímos un poquito la cebolla y el ajo, ya soltó su saborcito y también el tocino. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a vaciar a la cacerola lo que licuamos, la cremita que nos salió. Movemos, bajamos la flama, voy a enjuagar el vaso de la licuadora con un poco de leche. Vacío en la licuadora, vacío, vacío en la licuadora, vacío en la cacerola, muevo y lo que voy a hacer ahorita es que le voy a poner un poco de pimienta y le voy a poner consomé de pollo en polvo o sal, lo que gusten. Le agrego su consomé de pollo en polvo. Checamos la pasta cómo va, ya debe de estar. ya está bien cocida, ya está cocida, la voy a escurrir mientras se sazona nuestra crema. Ya soltó el hervor, ahorita lo que voy a hacer es a probar a ver qué le falta o si está bien. está perfecta, no le falta ni sal, ni le falta pimienta. ya que está hirviendo y ya está muy bien sazonadita, lo que voy a hacer es que le voy a agregar el perejil picado, finamente picado, son las puras hojitas, revuelvo bien y ahora sí le agregamos nuestra nuestra pasta aquí suavecito para no romperla, nada más a que se integre muy, muy bien y esta pasta está lista, huele delicioso, movemos para que el tocino no se quede hasta abajo. Ya quedó lista, ahora sí, miren nada más qué cremosa, qué cremosa queda esta pastita y los colores que tiene la pasta la verdad es que me encantan. Vamos a probar. Ahora sí esta pastita quedó deliciosa quedó cremosita para los las recetas anteriores que les di esta pasta queda fantástico el queso crema le da una consistencia deliciosa la que le emite a la pimienta todo todo está delicioso está deliciosa está fantástica espero que se les aligere que les guste tienen la cajita de información les voy a dejar todos los ingredientes para que pasen a checarlo por si tienen alguna duda y que tengan una semana fantástica sensacional fin de semana o lo que sea abur no se les olvide suscribirse y darle dedito arriba no se les olvide